Volvemos cargados de energía en esta segunda parte del Low Cost Festival de Benidón, donde Sol Música tuvo un papel especial como medio oficial del evento. ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, corre, la banda! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, somos Love of Lesbian, estamos aquí en el Low Cost. Un saludo para Sol Música, aunque hoy el Sol se le han quedado este y este. Compañeros, segundo día de Low Cost y lo estamos dando todo. Benidón son dos ciudades, Benidón por el día es Guirilandia, parece la pega. Te puedes casar ahí vestido de Elvis y luego por la noche ya lo estoy viviendo, rock and roll, mucho bluegrass, mucho country y mucha alegría, muchas mujeres y mucha fiesta. Hola, soy David, guitarrista de Los Coronas, guitarrista también de dos bandas de Un Destino. Yo soy Javi, de Arizona Baby y también voceras de los dos bandas de Un Destino, Los Coronas de Arizona Baby. Un saludo a Sol Música. Pues desde el Low Cost y mi silla mágica, un saludo a Sol Música. Bajando por la montaña la rodilla dijo basta, pero gracias a mis amigos que me han alquilado la silla esta de ruedas, que tú no te puedes perder este festival. En los dos escenarios hay una plataforma especial para gente en silla de ruedas y bueno, no puedes participar con la misma intensidad como cuando estás ahí abajo saltando, pero muy bien, está muy bien preparado. Repasaremos las actuaciones de grupos como Mika, Super Submarina y Love of Lesbian, entre otros. Hola, somos Axel, Mar y Jesús. Un fuerte saludo desde el Low Cost Festival a bienvenidor para Sol Música. Por el espacio de Sol Música pasaron algunos de los artistas nacionales del festival, donde el público pudo conocerles en persona. Bueno, yo soy Erick Fuentes y El Mal también soy yo. Es un saludo a todos los seguidores de Sol Música. Hemos estado aquí en el Low Cost super bien, os agradecemos que nos hayáis dado este rinconcito. Hola, soy Maika Makowski desde el Low Cost y mando un saludo a Sol Música. Lo de la musa del underground yo no sé muy bien de dónde viene ni qué significa. Musa no sé a quién he inspirado y underground, bueno, desde luego he cargado muchas veces la furgo. No sé si estoy referiendo a eso. Yo creo que esto es un Low Cost High Class. O sea que sí, que el precio a lo mejor del festival es barato, la entrada, pero al cambio está mucha calidad. No lo mismo que otras, que alguna compañía aérea que es Low Cost y es Low Cost, ¿no? Y eso es un caos. Un saludo para Sol Música desde el Low Cost. Bienvenido. Y buenas gracias, somos fans de música de Low Cost Festivales. Y bienvenido a Peñidón. ¡Yeah! Porque solo yo, tararara, amo la vida y amo el amor, para varas. Que venga Julio, que venga Julio, por Dios. Hola, somos Super Super Submarina y desde el Low Cost una vez más os mandamos un saludo grandísimo a la gente de Sol Música. El momento más Low Cost fue cuando empezamos a tocar en festivales a muy Low Cost pagados. Pero bueno, gracias Low Cost que nos han pagado, ahora estamos aquí y bueno, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Un saludo para Sol Música desde el Low Cost Festival de Benidorm. Espero que el año que viene vengáis todos, aquí os esperaremos. Por cierto, que soy la ministra de Cultura por si alguien no se había ubicado. Gracias. Bueno, estoy disfrutando de unas maravillosas noches de verano con la mejor música independiente española. De los que hay hoy, esta tarde me he perdido a Maga, que me gusta mucho, pero ahora voy a poder ver a Standstill y a Love of Lesbian. De hecho, Low Cost del año pasado fue uno de los mejores conciertos de la gira, lo cual estamos aquí otra vez. Tenemos el edificio más alto creo que hay en España, ¿no? Algo así, el hotel este que es mega alto. La verdad, conocemos poco, las ciudades, no solo estas, sino todas aquellas que visitamos, porque básicamente lo que nos conocemos son los backstage de los festivales. El nuevo disco está no en un proceso embrionario, sino anterior, o sea, la mirada de deseo que hace un chico o una chica. Hay unas cuantas canciones, sí que es verdad, pero no se puede intuir aún la dirección que llevará. Incluso hasta una semana antes no lo sabemos ni nosotros, con lo cual siempre hay algo que te decanta la historia. Pero bueno, seguirá siendo Love of Lesbian, claro, ¿no? A quien le guste bien, a quien no, pues seguirá sin gustarle. Estamos ya deseando poder volver el año que viene a la cuarta edición del Low Cost Festival. ¡Gracias!